¿Qué es la creatividad? La efectividad, la creatividad por la creatividad, digamos aquí, no tiene mucho sentido si no está puesta al servicio de la efectividad. Y es muy bueno precisar en términos de efectividad, porque no necesariamente la efectividad está asociada exclusivamente a unas métricas económicas. Voy a poner casos, digamos, de la vida real. Nosotros hoy estamos trabajando dentro del Grupo Nutresa en una campaña que promueve una alimentación balanceada y unos estilos de vida saludable. Eso, al final, yo no tengo unas métricas económicas, pero sí tengo unas métricas que me permiten a mí poder empezar a impactar a una población que termina, de alguna manera, buscando cambios en los comportamientos de los consumidores para poder atenuar la problemática en términos de salud que está viviendo, digamos, hoy el mundo. Y eso, de otra manera, tiene también unos efectos desde la reputación de esas marcas que están, de alguna manera, detrás de esas campañas que finalmente generan ese valor que es lo que está buscando el consumidor de hoy. ¿Unos indicadores sociales que le aporten a esta sociedad? Claro, porque es que allí, digamos, y voy a unos elementos que nos permiten conectar esto. Nosotros hacemos parte del Dow Jones Sostenible Index, donde allí, digamos, que las métricas están en función de los tres componentes que son el tema social, el tema económico y el tema ambiental. Eso está absolutamente relacionado con el tema de lo que hoy está buscando ese consumidor, que es valor y valores. Porque al final, el tema de los valores es que tanto las marcas están preocupadas por lo que le está pasando a la humanidad hoy. Y entonces, ahí es donde conectamos, digamos, que esas, digamos, métricas asociadas a esas grandes preocupaciones que nos permiten saber si estamos generando valor o no estamos generando valor. Gracias. Gracias.